Bienvenidos a Pregunta de la CONFIEP, una nueva iniciativa que hemos puesto a disposición de todos ustedes para responder a aquellas inquietudes que ustedes tengan, hacernos llegar a través de nuestras redes sociales. Y el tema de hoy es igualdad y oportunidades y por eso me encuentro con nuestra vicepresidenta ejecutiva, Claudia Cornejo. Claudia, bienvenida. Hola, Nurik. Claudia, tenemos una pregunta que es de Carla Francesca. Ella nos dice, ¿existe en el país alguna norma que exija la igualdad salarial entre hombres y mujeres? Sí existe una ley, es una norma que fue, digamos, promulgada este año recientemente y su reglamento también, que tiene que ver con la igualdad salarial para hombres y mujeres. Ciertamente esta es una norma nueva y que muchas empresas van a tener que empezar a implementar a partir ya de este año. Nosotros en CONFIEP estamos haciendo la implementación en estos momentos y la verdad es que es una experiencia muy simpática poder corroborar que estamos en el camino correcto. Sin duda, dependiendo del tamaño de la organización, va a ser más retador poder ir incorporando esta, digamos, esta normativa, pero es algo que nos parece fundamental y que pensamos que puede ayudar muchísimo a que las empresas puedan realmente tener un instrumento que les sirva para poder evaluar cómo están y qué aspectos tienen que mejorar. Tenemos otra pregunta que es de Laura. Ella nos pregunta y nos dice, ¿qué está haciendo la CONFIEP entre las empresas que congrega para lograr la igualdad de oportunidades? La CONFIEP es una organización que, de alguna manera, agrupa varios gremios empresariales. Somos 22 gremios empresariales en estos momentos de todas las industrias. Industrias que son diversas con industrias que son muy diferentes. Y, sin embargo, yo creo que tenemos en estos momentos con nuestros asociados un nivel de cercanía para poder hacer que este tema no solamente se converse de manera seria dentro de los gremios, sino además que estos gremios puedan llevar este mensaje a las empresas que asocian. Y esto es muy importante porque entonces la escala que podemos alcanzar es una escala mayor. Muchas veces, a veces, tendemos a pensar que los expertos usualmente son hombres, pero, sin embargo, nosotros tenemos muchísimas mujeres en diferentes rubros que tienen unas capacidades impresionantes. Lo que necesitamos es convocarlas, que participen y que se les conozca. Entonces, son estos pequeños cambios los que tratamos de hacer para que, efectivamente, el tema de igualdad de oportunidades se empiece a sentir y empezar a reconocer todo el talento que tenemos en el país. Anderson López Rojas pregunta, ¿qué hace el sector privado para mejorar el acceso a la educación? Así como el tema de la igualdad de oportunidades, el tema de la salud y el tema de la educación para nosotros son dos temas realmente que son pilares. En el caso puntual de educación, CONFIEP tiene una alianza que ya tiene más de 10 años con la Asociación Empresarios por la Educación, que es una asociación que congrega empresas privadas y lo que hacen es brindan apoyo al Ministerio de Educación para poder capacitar profesores, tanto de primaria como de secundaria, a nivel nacional. Revalorar el rol que tiene el docente porque, finalmente, es el que imparte el conocimiento en las clases. Esta es una alianza realmente muy bonita y que ha llegado una cantidad muy, muy importante de profesores y, por tanto, de alumnos a nivel nacional, con la cual estamos absolutamente comprometidos. Y no solamente eso, sino que, además, tenemos alianzas con diferentes universidades nacionales y privadas, por supuesto, para poder hacer convenios que tengan que ver, por ejemplo, con que los alumnos puedan realizar proyectos de innovación para las empresas o poder hacer cosas conjuntas, tanto a nivel de educación universitaria como post-universitaria, ¿no es cierto?, y poder reconocer ese talento y ver la manera de poder integrarlo en las empresas. ¿Cuál es uno de los grupos más golpeados por la informalidad y por el desempleo? Los jóvenes. Entonces, tenemos que tratar de tener herramientas que sean más eficaces, más eficientes, para que la gente joven, los chicos y las chicas, puedan integrarse de manera, digamos, más justa al mercado laboral, ¿no? Claudia, otra pregunta que tenemos es de Bárbara Ventura y ella nos dice, ¿por qué aún no se cumple la inclusión laboral de personas con discapacidad? Es cierto que, si bien está la normativa, su implementación ha sido difícil. Ha sido difícil por diferentes motivos. Uno tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que no hay distinción de industria y no necesariamente las industrias son iguales. Yo creo que todas las personas tenemos diferentes aptitudes y ahí pensaría que no hay diferenciación. Entonces, la verdad es que en lo personal yo te diría que prefiero que no hayan estereotipos. Yo creo que hay que ver dónde está el potencial, la potencialidad de cada persona y tratar de hacer match con un espacio laboral que no solamente vaya con sus aptitudes y capacidades, sino que además le sea grato. Hay mucho talento que está desperdiciado, que no lo estamos sabiendo aprovechar, que no lo estamos sabiendo incorporar a un mercado laboral que necesita gente con talento. Entonces, vayamos más allá de eso y veamos a las personas realmente por sus competencias, más allá de si son hombres, si son mujeres, si vienen de provincia, si son jóvenes, si no lo son, si son adultos mayores que de repente quieren hacer otra cosa y por qué no se pueden incorporar. Veamos el talento, yo diría. Gracias, Claudia. Esas han sido las preguntas que hemos, bueno, parte de las preguntas a través de todos nuestros canales digitales. Hay cuestiones de tiempo, hemos preparado algunas de ellas para poderlas contestar y vamos a decirle también a nuestros seguidores que vamos a responder a ellas que han quedado todavía por responder a través de nuestros canales digitales. Gracias por estar acá con nosotros y responder las preguntas de nuestros seguidores. Muchísimas gracias y en realidad estoy muy contenta de poder participar en este espacio que lo que busca, entiendo, es poder recibir preguntas. Nosotros lo que queremos es escuchar a las personas y cualquier pregunta que puedan tener con respecto de temas que tengan que ver con el trabajo que nosotros desarrollamos en Cantados y ojalá, digamos, que haya mayor oportunidad para poder seguir interactuando a través de las redes sociales o a través de espacios como este. Y, bueno, muchísimas gracias a las personas que nos han contactado con sus preguntas y como tú bien has dicho, lamentablemente por un tema de tiempo no hemos tenido oportunidad de responder a todas, pero vamos a hacerlo ya de manera directa y, bueno, muchísimas gracias. Muy bien. Pregúntale con FIEM. 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 FIEM.